Lamentablemente un joven falleció esta mañana al caer de un autobús en el puente del Zapote, ruta a Ciudad Quetzal. Cuando la víctima cayó al asfalto, fue arrollado por la misma camioneta en que se transportaba. Bomberos voluntarios de la tercera compañía fueron destacados a lo que es el puente del Zapote, que conduce a Ciudad Quetzal hacia la capital, en donde se indica de una persona atropellada. Al llegar paramédicos al lugar, constatan que se trata de un hombre el cual presentaba politraumatismo general. Personas que se encontraban en el lugar indican que el mismo cayó de un bus, el mismo viste únicamente con pantalón negro, chumpa roja y zapatos cafés. Hasta el momento no ha sido identificado. Recuerde usted que si en algún caso usted observa que un autobús extraurbano está sobrecargado, usted lo puede denunciar al 1555 de la Procuraduría de Derechos Humanos o bien al 1520 de la Dirección General de Transportes y de Provial.